Aquí tenemos el decálogo. El decálogo, pensábamos que iba a ser un documento amplio, riguroso, serio, con datos sobre lo que necesita la financiación pública andaluza. Nos hemos encontrado con una nota de prensa. Este es el decálogo de la señora Díaz, una nota de prensa. Y tanto que habla de rigor, pues estaría bien que de alguna forma se lo tomara en serio y lo que le presentara a los andaluces y a las andaluzas para trabajar por la financiación autonómica sea algo un poquito más completito, con más datos, con más cifras, más propuestas. En cualquier caso, bueno, de esta nota de prensa nosotros nos alegramos de ver que se habla, se empieza a hablar de servicios públicos fundamentales, de los cuales nosotros llevamos hablando muchísimo tiempo. Se empieza a hablar de evitar el dumping fiscal. Oye, pues esto nos gusta, nos gusta verlo en las notas de prensa del Gobierno. En cualquier caso, nos gusta mucho menos ver cómo se repite esa lógica de evitar la responsabilidad que tiene el Gobierno andaluz también a la hora de la financiación y de la garantía de los servicios públicos. Mucho balón arriba, mucha pelota arriba al Gobierno central, pero se asume poca, poca responsabilidad. Por eso nosotros, en cualquier caso, sí vamos a pedir en el día de hoy de nuevo que se transmita a todos los grupos políticos, que se haga de común conocimiento a la ciudadanía, todas las comunicaciones que había con el Gobierno. Que haya cifras, que haya datos, que haya informes, que todo el material que tiene el Gobierno andaluz se ponga en el centro del debate para tener un debate serio y completo. Porque nosotros sí tenemos una propuesta de financiación andaluza. Entonces, queremos que hacer ese debate con el resto de grupos políticos, si de verdad hay una intención de defender de los intereses de Andalucía, pues que esa defensa sea en base a datos, a rigor, que tanto se nos repite una y otra vez. Gracias.